Música Este centro de atención respiratoria o de especialización de atención respiratoria responde a descongestionar el Ecefán Miguel Solar el cual tiene que aumentar sus coberturas en todos los controles de crónico por lo tanto trasladamos toda la atención respiratoria y de COVID a este centro nuevo que estuvo en ejecución en plena pandemia comenzaron sus trabajos alrededor de abril por lo tanto se ejecutaron en todo el PIC cosa que no podíamos utilizar este recinto y con la obra entregada ya lo habilitamos inmediatamente para reforzar la estrategia de aumentar las coberturas en los centros de salud El paciente llega acá al centro de enfermedades respiratorias y la enfermera o la quinesióloga vamos a la sala de espera donde están los pacientes y le tomamos todos los datos y por qué ellos vienen qué problemas respiratorios tienen hay algunos pacientes que no se justifica que sean pasado a médicos y nosotros los orientamos y los educamos respecto a la consulta que ellos traen de ahí si el paciente es pertinente que realmente debe pasar a médico los pasamos al SOME y se inscriben y nosotros los llamamos inmediatamente pasan a médico si es con licencia o sin licencia médica los tenemos identificados adentro al médico que está con la licencia y al médico que no da la licencia y en general casi todos los que llegan nosotros se les hace PCR